Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana de este lunes 30 de agosto de este año 2021. Nos alegra mucho compartir la Palabra de Dios desde la parroquia de Nuestra Señora de Aranzazu, cuya fiesta se aproxima ahora en el mes de septiembre, concretamente el 9 de septiembre, pero por caer entre semana nosotros la vamos a celebrar el domingo 12. Los invitamos a todos para que desde ya vayamos preparándonos para vivir esta fiesta patronal de la parroquia de Nuestra Señora de Aranzazu en la ciudad de Neiva. Hoy la Palabra de Dios nos muestra cómo Jesús va a Nazaret, su ciudad natal, y allí el sábado se levanta para hacer la lectura y le pasan el libro del profeta Isaías. Y al leerlo, encuentra que en el libro se lee que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Y al final termina diciendo Jesús, hoy se cumple esta escritura. Por supuesto, todos se preguntan, pero ¿y este quién es? Porque nosotros sabemos dónde están su familia, quiénes son sus parientes. De manera que, ¿cómo se va a rogar el título de Mesías, del Hijo de Dios, del enviado por él? Y en vez de acoger a Jesús, buscan llevarlo a las afueras del poblado para despeñarlo por un barranco. Muchas veces nuestra actitud con el Señor es esa, porque no satisface nuestros caprichos, porque no nos hace caso en aquello que nosotros estamos pidiendo, porque no vemos un signo milagroso y entonces lo vamos desechando, lo vamos sacando de nuestro corazón y nos vamos diciendo, este como que no sirve para nada. Una actitud totalmente pagana, una actitud totalmente ajena al querer de Dios, al ser de cristianos nuestros. Por eso no podemos dejar a Jesús a un lado. Todo lo contrario, hemos de acogerlo en nuestro corazón. Tenemos que abrirle las puertas de nuestra vida para que Él venga a reinar en nosotros, para que Él venga a ocupar el puesto que le corresponde en nuestra vida. Y así nosotros podemos dar testimonio de su presencia, porque está entre nosotros y porque se cumple verdaderamente su palabra en nuestra vida. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo día para que Él venga a reinar en nuestra vida.